El próximo 1 de septiembre entrarán en vigor nuevas regulaciones para la importación de mercancías sin carácter comercial. El anuncio de las mencionadas medidas ha provocado inquietud en las personas, tanto viajeros como familiares de cubanos en el exterior, pues se aplicarán también nuevos aranceles para el envío de paquetes. Esta noche con nosotros Lázaro Manuel Alonso. Lazarito, te pregunto, ¿qué se mantiene y qué cambia a partir del 1 de septiembre? Muy buenas noches. Adelante. Sí, gracias, Añé. Se mantiene que las personas pueden importar mercancías cuyo valor en aduana no exceda los mil pesos. Eso quiere decir, por ejemplo, que si solo se viaja con misceláneas, o sea, ropa, zapatos, artículos de perfumería y lencería, el equipaje puede pesar hasta 125 kilogramos. Si en el contenido de la importación hay electrodomésticos, que cada uno tiene un impuesto asignado por la aduana, la sumatoria entre el valor de estos y el resto del equipaje no debe exceder los mil pesos. Continúa asimismo que los cubanos residentes permanentes en el país pagan los impuestos de aduana en moneda nacional en su primera importación de cada año y a partir de la segunda lo harán también en pesos cubanos, pero según la equivalencia en CEUCE. Tampoco sufre cambios que a la entrada al país el pasajero no paga por los 25 kilogramos entendidos como sus objetos personales ni los otros cinco comprendidos como regalos para la familia. Están también exentos del pago hasta 10 kilogramos de medicamentos que se traigan a parte del resto del equipaje y en sus estuches, frascos o envolturas originales. En el caso de los colaboradores cubanos en el exterior, aquellos que hayan estado dos años o más cumpliendo misión, se mantiene que al término de la misma pueden importar su menaje de casa sin pagar impuesto a aduanero por hacerlo. Funcionarios de la aduana general de la república que comparecieron en la revista de la mañana explican detalles al respecto. ¿Qué incluye el menaje de casa? ¿Qué cosa es el menaje de casa? Enceres y útiles del hogar, enceres domésticos. Ahora, son aquellos artículos, enceres y demás artículos del hogar, netamente, que la persona importa sin pagar derechos de aduana. Para el caso de los artículos electrodomésticos, está regulado que pueden ser dos de cada tipo. Para el caso de los muebles y enceres, está en correspondencia con el espacio habitacional que va a ocupar la vivienda donde esta persona viene a residir a Cuba, o sea, reside en Cuba. Para el caso de todos los pasajeros, se exime el pago de documentos, discos u otros para el estudio, así como una laptop, un celular, un tablet y los artículos para el entretenimiento de niños si los menores viajan. En el sitio oficial de la aduana y en Facebook se encuentra el contenido de las nuevas leyes. Incluso salió a la venta una gaceta oficial. Sin embargo, los comentarios de la población se refieren al impacto negativo de las regulaciones. Eso está provocado por varias condiciones. La primera, que las personas no conocen con exactitud el contenido de las regulaciones. Así lo comprobamos en el Aeropuerto Internacional José Martí. ¿Cómo que si son 22 libras? ¿Al otro que si son no sé qué? Todo el mundo dice una cosa diferente hasta que no se vea la ley y no se sabe. La gente lo encuentra que va a atrancar un poco el movimiento de mucha gente. ¿Qué ha escuchado? Bueno, que van a quitar el exceso de equipaje y van a quitar varias cosas. Ya no va a ser como hasta ahora, ¿no? Que hay ciertas restricciones. ¿De qué se ha enterado usted sobre la medida? No, de la cantidad de las cosas que uno tiene que traer y esas cosas. Uno tiene muchas familias aquí y uno quisiera llevarle a traerle a cada uno, a regalarle algunas cosas. De esa forma, 44 libras no va a alcanzar para traerles a cada familia. ¿Usted sabe que no son 44 libras lo que puede traer, sino 125 kilogramos? ¿Es con cuánto más o menos? ¿125 kilogramos? Los otros agravantes, de hecho los más mencionados por la población, se refieren a las insuficiencias del mercado cubano matizado por irregularidades constantes en el abastecimiento y la calidad de lo que se oferta. También los usuarios de las redes sociales Twitter y Facebook llaman la atención sobre el desacuerdo entre la moda y lo que se vende en las tiendas. Sin embargo, lo más recurrente en los comentarios, los precios de los productos. Yo creo que ahí, por ejemplo, se afectan, a ver, muchas personas que en realidad lo hacen para negociar, ¿entiendes? Pero el que va y no es con fines de negocio, pues se va a afectar también. ¿Le parece que es una situación que agrupa a la mayoría de los viajeros cubanos o que es una minoría? Yo creo que es una minoría. Porque mucha gente va a ver la familia y traen regalos para la familia. ¿Qué las personas prefieren? ¿Traerlo de fuera y no comprarlo dentro? Porque no lo hay o porque es muy caro. Es verdad que hay mucha más variedad entre las cosas que las personas traen que lo que hay en las tiendas. Estas peculiaridades pueden ser las que muevan la opinión poco favorable de la población sobre los cambios que se introducirán a partir del 1 de septiembre al arribo por puertos y aeropuertos. En esencia, las modificaciones establecen nuevos límites para la importación de mercancías. Por solo ilustrar, en el caso de confecciones, de los 40 pantalones que antes podían importarse, tanto de hombre como de mujer, a partir del 1 de septiembre serán solo 10 de cada sexo. También se establecen otras cantidades para medias, calzoncillos, blusas, zapatos y muchos otros. Y vuelve la pregunta, ¿por qué ahora estos cambios cuando en 2012 las regulaciones de la aduana se habían adecuado para evitar la importación de mercancías con carácter comercial? Durante el año 2011, 2012 y hasta los años 2013, la aduana fue evaluando el comportamiento de estas importaciones para que realizaban tanto las personas naturales por la vía del pasajero cuando viajan o por mediante envíos cuando reciben de familiares o amigos. Y en este año, luego de toda esta evaluación, se propuso realizar una actualización y unos reajustes en algunas de las importaciones. Otros cambios en las leyes se consignan al valor de los artículos. Los televisores LED o pantalla plana, por ejemplo, que por regularidad importan los viajeros. En este momento, el costo de entrada al país de esos equipos es 150 pesos para los de 32 pulgadas y 400 para los que excedan esa dimensión. A partir del 1 de septiembre será 250 por los de 32 pulgadas, 400 los que tengan como dimensiones entre 32 y 42 y para los que excedan las 42 pulgadas el costo será 500 pesos. De la misma manera, se establecen nuevos valores para muchos de los demás productos. También se consignan modificaciones para los envíos. Le propongo que en otros espacios del sistema informativo de la televisión cubana volvamos sobre ese particular. Y sobre el tema, los televidentes pueden hacernos llegar sus preguntas a través de la página en Facebook de este noticiero si buscan Cuba TV. ¿Cuánto deberán pagar los cubanos por recibir un envío? ¿En qué moneda deberán abonar el impuesto a aduanero? Esas preguntas las dejamos abiertas para que usted nos haga su comentario a través de las redes sociales.